Más allá que dice RIM o REM, como quieran llamarlo esto, es parte de Garo Baglio y yo soy Rakim. Es una empresa, tiene Garo Baglio, es una empresa que ya se dedica a financiar otras empresas, en realidad ahora una sola, que es REM, y tiene el 70% de grupo, comercializa y distribuye su producto exitosamente en todo el mundo, compite internacionalmente con quien ha sido logrado a través de estrictos controles de calidad de procesos, sistemas que han aprendido un gran esfuerzo en los cuales lo ha permitido desarrollar. Bueno, esto es de grupo REM o RIM, que está en todo el mundo, tiene nueve sedes. La historia acá en la Argentina nace justamente por una asociación entre el grupo Garo Baglio y Sorraquín, que viene de la alimentación y REM, que vino acá a invertir, bueno, en, como se dice, tambores de acero y todo lo que sea. En 87 se instaló en San Luis, después algunas certificaciones, otra planta en San Luis, después, bueno, los números de termotanque que vendieron, es más o menos eso, termotanques, calentadores, etcétera. Una cosa antes de entrar a los números, es, primero, bueno, la familia Garo Baglio y Sorraquín, que empezó en 1924 con el mercado azucadero, después con productos alimenticios y la actividad agrícola, se pasó a otra actividad industrial, bueno, de 47 que está con REM, tuvo Finpack, tuvo CESPA, que también era alimenticia, Finpack ayuda, era una empresa de Catamarca, creo, que se dedicaba también a hacer termotanque, hoy no está trabajando en el año 2019, y lo que tenemos para actualizar un poco más la empresa, bueno, las partes son REM y Finca, esto es, más bien comercializando el termotanque, calefones, calefactores, esto ya no está más, y después las partes donde interactúa, que es en todo el mundo, con Australia, con una empresa chilena, con una de Estados Unidos, con una de Brasil, y con otra de Estados Unidos en Atlanta, las dos en Atlanta, no, RIN 6 y RIN Manas Pueblo, y con cada una tiene, como es, o crédito por venta, o colaboración. Ahora sí, vamos a los números, el 2020-2021 da un acumulado de, acumula un positivo de 279 millones, el segundo trimestre de este, porque esto empieza en el primero de julio, da un saldo de 146,5 millones, el ejercicio 2019 acumulaba una negatividad de 133,5 millones, el segundo trimestre da un superávit de 21,5 millones, tenemos, acá tenemos, bueno, las ventas, por lo menos de este trimestre ha superado el doble, ha duplicado más, esto como es el 70%, porque todas las facturaciones de REM y nada, algún gasto o ingreso o egresos será de Finpac, pero no en sí las ventas, tenemos que el acumulado es, hay una brecha de casi 400 millones y en el trimestre una brecha de 125 millones. La sociedad ha percibido la flexibilización del ASPO de diciembre del 2020, lo cual ya a partir del final del 2000, del tercer trimestre, o sea en octubre del año pasado, la sociedad está a niveles del 2018. La deuda que la compañía que tiene con Federico Zorraquín es por 500.000 dólares, fue refinanciada hasta el 30 del 6 del 2021, iba a vencer el año pasado, en junio, y conlleva 6% de intereses anuales, pagaderos trimestralmente y quedando dos cuotas de amortización por pagar, porque eran ocho cuotas a pagar. Además se suman los 9,5 millones que la empresa referencia a referencia a los créditos, con vencimiento en 2022 y una tasa del 3% anual. Dos cosas, primero acá están todos los préstamos que Zorraquín se ha financiado, bueno, los no corrientes, los corrientes, y tenemos, bueno, acá está la financiación que confecha una oferta de refinanciación de préstamos, la cual establece de referencia toda la deuda de vengada, la que falta, las dos cuotas y los intereses, hasta el 30 de junio por un término de un año. Y por último, la refinanciación que, bueno, cuando Zorraquín no daba pie con bola, tengo acá, financió junto a REM, una deuda de más o menos, acá lo dice, de 9,5 millones de dólares, ambos contienen una cláusula restrictiva para el pago de dividendos. De acuerdo lo estipulado, lo mencionado de acuerdos, la sociedad podrá pagar dividendos una vez que ambos préstamos, es decir, uno que va de 8 millones 300 y otro de 1 millón 14 millones de dólares, podrá pagar dividendos cuando en 2022 pague esto, así que no se vuelve a anudar de esta forma, con estas condiciones, digo. Y la tasa es de un 3% anual y se amortiza todo al final. Las ventas acumuladas dan 3.158,3 millones, esto es un incremento interanual del 87,1 millón. Los costos de venta acumulaban 2.067,8 millones, siendo un aumento del 67,6 respecto al segundo trimestre del 2019-2020. El margen de Big Data sobre venta es de 24%, el segundo trimestre del 2019-2020 acumulaba un 10%, 14 puntos que sacó. Las insistencias de inventarios se incrementan en el periodo un 93,4%, esto quiere decir que se produció mucho más, que los 22,7 aumentos en el año pasado, la rotación ha sido mayor. Los inventarios totales crecieron en 6 meses, más del 100%. Bueno, esto es donde lo vemos, ya vimos los costos, los ingresos. Volvemos acá, está la existencia de inventarios, tenemos existencia al final, y al periodo, si bien las compras superaron un millón de pesos, supongo por urgencias, esto hay una diferencia del 91%. Y lo otro, en el cuadro de inventarios, se tiene que, en materias primas y materiales, supera el 100%, es lo que hace que los inventarios totales, bueno, eran 433,8% y el año pasado eran 215. Una especie de reactivación, igual o igual. Energía gas, bueno, el uso de energía en kilowatt creció un 24,1%, esto quiere decir que la empresa trabajó más y el consumo de gas, 18,8%. Finpac, la empresa electrodoméstico, imputó en otros ingresos y ingresos un resultado positivo de 732,663 pesos por venta de rezagos febriles, el segundo trimestre del 2019 acumulaba un negativo en otros ingresos y ingresos de 13,9 millones. Desvalorización. Finpac ahorra un déficit de 91,1% con respecto al año pasado. Esto lo vemos en este cuadro donde tenemos esto que está en pesos pesos, no en miles, contra 9,5 millones de pesos el año pasado. Y esto, bueno, esto es el desbande de Finpac, no, por eso conviene tenerla parado antes que tenerla producida. Por eso el 2018 fue que tomaron esa decisión. Otros ingresos y ingresos dan un déficit de 56,7 millones, siendo un 108,2% más que el segundo trimestre del 2019-2020, donde los gastos por juicios laborales e indemnizaciones suman los 62,3 millones, 5,5 veces más que el acumulado del año pasado. En el caso de otros ingresos y ingresos, lo tenemos acá. ¿Qué tenemos? Primero la venta chatarra, que suma 16 millones contra 4 millones. Esto es parte de Finpac. Pero hay una desvalorización de inventarios. Pero más allá de eso, sigue habiendo como más del 30% de incrementos en este sentido. Pero en el sentido de juicios laborales e indemnizaciones tenemos 60 palos contra 11 palos y medio. Entonces se está pagando todavía las indemnizaciones de Finpac. Después, por otro lado, vamos a ver el gasto. Gastos de producción, comerciales y administración, acumulan 380 millones, subieron un 14,5% por arriba. Ya ha aplicado el NIC 29, el ajuste por inflación, digo, en el cual se paga un 71% más en licencias de RIN, Manufacturing Co. que esto, bueno, tener el hecho de detener la marca, se paga una especie de aval de garantía, de regalía, con la empresa internacional. El rubro sobre el uso y jornal es casi un 6% de aumento de la plantilla. Bueno, vamos a ver unas cositas acá. Bueno, dijimos del uso de energía, que se usó mucho más, los empleados 439, 265 y tiene más empleados todavía que en el 2017. Así que la empresa crece, o está en niveles que no muestran estos cuadros todavía, o sea, en niveles que hasta cuando Finpac trabajaba bien. De hecho, 2017 y 2018 Finpac trabajaba. Y lo que vamos a mostrar es el gastos, donde, bueno, acá, como dije, el derecho de uso de la licencia, el FII que se tiene que pagar, y honorarios por distribución crece, digo, baja y sube los empleados, no el gasto por empleado. Los resultados financieros acumulan un negativo de 131,1 millones. El año pasado hubo un déficit de 226,7 millones, por menos perjuicio en diferencia de cambio. Posición de notaria, o sea, Redcamp computó 131,1 millones de pesos negativos. El segundo trimestre acumulado 2,96,7. Esto, hay algo mal. No, es posición monetaria, es positivo. Después lo corrijo. La deuda bruta es de 1.472,6 millones de pesos, casi el 70% es en monedas extranjeras. Y, sobre todo, con la contraída de lo que hablamos, de los 9,5 millones de dólares para financiamiento, el flujo efectivo sube 194 millones. En el 2019 bajaba a 168,2 millones, principalmente por aumentos en créditos y deudas. O sea, mayor manipulación de plata. Y, ¿qué tenemos acá? Cuatro y tres. Bueno, acá, en costos financieros, como dijimos, la diferencia de cambio es brutal. Lo que no dije, y que lo dije mal, digo, es 41 palos de posición monetaria contra 63 millones el año pasado. Lo de la deuda. Bueno, acá la deuda tenemos varias, ¿no? La social 135, la fiscal 146, todo aumenta. De hecho, acá hay una provisión de impuesto a la ganancia que todavía tiene que pagar. Otra deuda, esta es la que hablamos de los 9,5 millones de dólares. Y, nada más. O sea, en este sentido, acá está la deuda en dólares, que son 1.021 millones. El 70% del pasivo está en dólares, o sea, está deuda en dólares. El 70% del pasivo financiero. Y, por último, el flujo alimentar, el flujo de fondos, donde, bueno, se aumenta a 193, 94 palos junto a 168, principalmente por las actividades operativas que tienen que ver con... Bueno, acá están creadores comerciales y deudores sociales. Eso es lo que hace la diferencia. Bueno, acá nada más. Vamos a las perspectivas que parten de la precaria situación económica que entorpece y deteriora la productividad y eficiencia de la planta industrial en RIN. Todo lo que sea, bueno, el CEPO al dólar, las tasas de intereses que bajaron, por suerte. Bueno, se está atado la evolución y incertidumbre de la marcha de la pandemia. Si no la limita a la rueda, la actividad continuaría mejorando, como base en la renovación de procesos y políticos que les permite sortear al complejo escenario en que se desenvuelven las operaciones. Y la liquidez sube de 1,48,1,86. La asorbencia de 0,12 a 0,26. O sea, sale del límite de casi el patrimonio neto negativo. El valor del libro es 7,61. La continuación es 15,95. La capitalización es 700,1,8 millones. La ganancia por acción acumulada es 6,34. Y el par promediado es de 3,52 años. Es todo. Gracias.